Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio de Radio TG Redesplay, en la radio para tu piel colaborativa. Esta tarde estamos en un gran océano, dentro de un inmenso corazón, donde todos estamos conectados, donde todos vamos a latir al mismo ritmo. Bueno, desde ahí Celia nos va a contar, bueno Celia que la tengo que presentar, Celia Andrea Ramírez Arechiga, terrícola mexicana, mamá, feminista, activista, médico, maestra en ciencias sociomédicas, aprendiz eterna de arte, defensora de derechos humanos, diseñadora y facilitadora de metodologías participativas, araña articuladora de redes colaborativas y proyectos de innovación social. Directora general de vinculación de la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Gobierno del Estado de Jalisco. Aquí tenemos a Celia, que va a compartir con nosotros este nuevo capítulo, en la que vamos a hablar de la metodología de hackear, erotizar y tejer redes desde este inmenso corazón en medio de un gran océano. Buenas tardes Celia, ¿cómo estás? Hola Gloria, Mariano, Elena, todas y todos, qué gusto estar por acá y wow, con este sentir del corazón, ¿no? Como que cada quien, si somos conscientes de ese latir que tenemos interno y luego pensarnos todas juntas al unísono en un océano, imaginen las olas y las ondas que estamos generando tan poderosas y potentes. Entonces, emocionada de estar por acá y un poco como inicia esto, ¿no? Inicia justo como es la realidad, como incierta, con cambios, con cosas que por más que planeemos nomás nos surgen y como decía mi mamá, pues hay que disfrutar y agradecer cada momento y fluir con las olas. Entonces, el océano está para disfrutarse, no para sufrirse y fluyamos y surciemos estas olas que llegan, ¿no? Claro, porque además Celia, Mariano tenía una presentación bien hermosa para traerte a este lugar, desde el cual quieres compartir con nosotros y estamos muy agradecidas, agradecidos de que estés aquí. Y bueno, tendremos que dejar esa entrada, porque es de Mariano, es auténtica de él, pero será maravilloso de estar maravilloso escucharte. Y Celia, como siempre vamos a empezar con la pregunta que se le hace a las personas que estéis invitadas a la radio, y es que nos contéis un poquito, nos cuentas un poquito de dónde vienes. ¿Ya? Pues, siempre he estado aquí de entrada en México, que tengo familia de Costa Rica, Estados Unidos, hablando en territorio, y desde dónde vengo para encontrarme aquí con este hermoso grupo de TG Redes, creo que inicia un poco, ya lo decía, con mi madre, que me decía que siempre todo está conectado, todas las personas somos iguales, Entonces, nuestra función en este universo son dos, estar al servicio y disfrutar y agradecer, y siempre encontrar la creatividad para lograr el como sí ante cualquier circunstancia, y reír cuando no se puede también, ¿no? Siempre he estado en temas de arte, de ciencias, amo las matemáticas, amo la geografía, pero también amo la danza, la pintura, los cantos, y todo esto, curiosamente, me llevó a estudiar medicina. Estudiando medicina, estuve un poco conflictuada con el sistema, y yo decía, ¿por qué curar y sanar para regresar al mismo entorno en donde nos enfermamos, ¿no? Y no cambiamos ese entorno, no hacemos eso, y entonces descubrí que podríamos hacer las cosas con un poco de mezcla, con Pach Adams, aprendí sobre la revolución del amor, aprendí sobre la paz y la justicia desde nuestro actar cotidiano, y pues también un poco de espiritualidad desde el sabernos parte del universo y que somos polvo de estrellas. Entonces, y encontré a este espacio de TG Redes y además en los equipos de trabajo en los que estoy, que justo esta revolución del amor es súper necesaria, y que a veces no nos damos cuenta porque nos dicen que no, no hay que hablar del amor, no hay que hablar del cariño, no hay que ser cercanas a las personas, por ejemplo, desde la medicina. O sea, no te vincules tanto con los pacientes, te va a doler, ¿no? O tienes que hacer frío, y nada que ver. Yo creo que la mejor calidad de atención y servicio es cuando cuidamos y tratamos a un amigo, a una familia, y entonces, pues ver todo desde allí, vernos como una gran familia, una gran comunidad, pues cambia la forma en la que hacemos las cosas y por tanto los resultados de ello. Ahí, con lo que estás diciendo Celia, me viene, claro, parece muy fácil, ¿no? Poder conectarnos con las personas, pero parece que hay mucho miedo, ¿no? En esa conexión. ¿O qué crees que es lo que influye para que realmente no podamos hacer esto que parece tan sencillo, pero que nos echa para atrás el conectarnos con otras personas? Creo que eso que mencionas, Gloria, es algo súper cierto. El miedo, yo tengo miedo al miedo colectivo, ¿sabes? Como, creo que nos, hay una cultura del miedo en tantas formas desde nuestra crianza, la forma en la que nos disciplinan, la forma en la escuela, los trabajos, ¿no? Todo es como la amenaza de perderlo, la amenaza de ser lastimado o lastimada. Y de por sí, somos una sociedad con tantas heridas, con tanto trauma colectivo, además del personal y el familiar, que claro que da miedo abrirse, ¿no? Claro que da miedo conectar con las personas, y más cuando no tenemos las herramientas para saber qué hacer con eso que sentimos. Muchas veces escuchamos que dicen, ah, es que la gente es súper apática, la gente es indiferente, y la verdad es que me parece que es un mecanismo de defensa. No es que queramos ser apáticas, no es que queramos ser indiferentes, sino que, digo, yo no sé qué puedo hacer con esa cosa tan terrible que está sucediendo en nuestro mundo ahorita, ¿no? Digamos, todo lo que vemos en diferentes partes del mundo, en Gaza, en otros países también, y que duele bastante cuando estás conectado y hay que llorarlo y hay que sentirlo, pero cómo no caer justo en la desesperanza al sentir esa empatía, al sentir ese dolor, sino como que eso nos conecta y nos dé esa fuerza para encontrar formas de cambiar y de transformar. Y no tener esas herramientas creo que a veces nos hace mejor ni le entro, ¿no? Voy a salir aquí raspado, mejor yo ya con mi vida tengo suficiente, no quiero conectar con mi colaborador, no quiero conectar con mi jefe, yo vengo aquí, hago lo que tengo que hacer y listo, ¿no? Cumplo con lo que tengo que cumplir. Y tú, fíjate, tú eres una gran erotizadora. Tú vas por la vida erotizando, no solamente en las organizaciones, sino en las relaciones sociales. Tú tienes una gran caja de herramientas para poder compartir con nosotros. Me encantaría que lo hicieras. Sí, pues, algo que yo descubrí que fue un hallazgo súper interesante y que la verdad que me cambió, la forma en la que veía e interactuaba fue conocer la tecnología de HeartMath o las matemáticas del corazón. Un día, recuerdo que, yo les decía que estudié medicina, llegué y vi que mi mamá estaba traduciendo un artículo, que el corazón tiene neuronas y que es más potente lo que dice el corazón que la mente. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué está leyendo mi madre? Estas notas, yo qué sé, ¿no? Entonces me puse a leer y descubrí que era un artículo de una revista de cardiología del 85. Y empecé a leer y leer y leer y yo decía, bueno, es que me hace todo el sentido que el corazón, justo si lo pensamos, tiene estas conexiones neurológicas, estas neuronas, pero además tiene esta facultad de funcionamiento que muchas veces escuchamos que podemos tener una muerte cerebral y nuestro cuerpo sigue funcionando si sigue latiendo el corazón. Contrario a que si deja de latir el corazón, ya nada funciona, ¿no? Pero también en la toma de decisiones y en el sentir, yo siempre les digo, cuando doy talleres, porque me he certificado ya en el sistema HeartMath para hacer tanto a terapia clínica como coach, ¿no? Para entrenar a otras organizaciones y espacios. Les digo, es que es como cuando escuchas un sonido en la noche, estás acostado y de pronto escuchas algo, ¿qué pasa primero? Te asustas, saltas y sientes que el corazón se te sale o piensas, ah, seguro es el gato, ¿no? Ah, el aire. O sea, primero te asustas, primero sientes el corazón y luego lo reflexionas. Y es que hay una diferencia de segundos en donde el cerebro, ¿no? O la parte cognitiva tarda como siete segundos en asimilar lo que está sucediendo, mientras que lo que llega al corazón por este campo electromagnético, en este latir que decimos que estamos en este océano generando ondas, cada latido es un bit de información que lanza y que recibe. Y es inmediato. Y eso se ha comprobado con razonancia magnética funcional. Entonces, pues dije, claro, claro. Entonces tenemos que empezar desde ahí a volver a conectar lo que sentimos, con lo que reflexionamos, con lo que pensamos, con nuestro cuerpo, y no seguir separando el corazón del cerebro como nos han enseñado. No sigas el corazón, no te dejes llevar, no seas tan como suave, ¿no? Cuando creo que ahí está el poder, el poder del corazón y la ternura y la conexión. Esto es muy interesante, Celia. Y podrías explicarnos un poquito más cómo la resonancia del cerebro, del corazón, nos influye en nuestro comportamiento? Sí, pues bueno, en ese sentido el corazón es el primer órgano que cuando estamos formándonos en el vientre, que estamos en el útero, es el primer órgano que empieza a funcionar por sí solo. Y entonces imagínense que para mí, pensándolo desde la música, es este tambor, esta base, tum, 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 que va marcando cómo se va generando todo lo demás. Y pensándolo desde una perspectiva de las ciencias, en la física, cualquier movimiento, una fuerza que llega a otro cuerpo, pues genera una resonancia. Y entonces el corazón de la madre con el corazón del bebé, todo el tiempo están en resonancia y están influyendo el desarrollo de la niñez. No sé si han escuchado la influencia de los mil días, los primeros mil días de vida. Cuando una madre tiene estos sentires de depresión, de tristeza, de enojo, si vemos esta frecuencia, cómo se mide esto, se llama variabilidad del ritmo cardíaco. Y entonces nosotros decimos, bueno, tengo 90 latidos por un minuto. Bueno, pero si tú lo ves separado entre cada latido, varía el tiempo. Y esa variación se grafica y vas viendo una figura súper linda que puede ser muy armoniosa, muy ondulante, ¿no? Que es resiliente. O una que parece como un tic, 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 ¿no? Así como que arriba, abajo, arriba, abajo, como espigas. Y entonces esa variabilidad del ritmo cardíaco, si está en espigas, tuc, 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 de la mamá, y tomáramos la variabilidad del bebé, estaría igual, porque va marcando el paso. Y entonces es esta influencia que tenemos en las personas que nos rodean con la forma en la que está vibrando nuestro corazón, literalmente. No es una cuestión de, ah, sí, es que yo creo que se siente algo. No, sí se siente. Tu cuerpo está recibiendo información electromagnética que se ha medido, que llega hasta un metro a la redonda de nuestro cuerpo, de quienes nos rodean, ¿no? Entonces es súper interesante. Y ya se está haciendo estudios, incluso porque sé que todos ustedes están en distintos lados de América y de Iberoamérica y de todos lados. Y aún en que estamos a esa distancia, estamos resonando y estamos conectadas, porque se está estudiando esa conexión también a larga distancia. Qué interesante. Y esto, ¿cómo se mide? ¿Cómo lo, cómo se computariza esto? Uy, y esto, Gloria, ¿qué dices? Es justo lo que me ha permitido hackear, el que se mida. Porque muchas personas, cuando llegas, llegas a un espacio, ¿no? Y tú, así como, ay, esta persona, como que recuerdo la primera vez que yo llegué y puse a mi equipo de trabajo, les dije, siempre antes de una reunión haremos este ejercicio, que son varias técnicas que se pueden utilizar para ser conscientes de nuestro ritmo cardíaco y transformarlo, que implica pasos súper básicos, ¿no?, de sabiduría ancestral de la respiración, pero también del poder de las neurotransmisores y hormonas de las emociones. Y entonces es esta autogestión emocional. Entonces yo llegué, imagínense, les digo, vengan al servicio público, a una secretaría de Estado, llega una chiquilla ahí a decirles, oigan, ¿no?, a personas de todas las edades, ¿no?, este, psicólogas, psicólogos, matemáticos que tengo en el equipo, por favor, pongan su mano y entonces van a hacer esto, que ahorita lo hacemos juntas para que lo vean. Y entonces se me quedaban como, ya está loca, ¿de dónde viene, no?, y esta que nos pone a ser, y esta va a ser nuestra jefa, no. Y entonces les decía, ah, no, espérense. Y les pongo el aparato, que es un sensor de biofeedback, que se pone en el óvulo de la oreja o se pone en el dedo. Y esto lo que hace es que lanza como una lucecita y cada que se interrumpe la luz por el flujo sanguíneo, va marcando el latido. Y entonces eso nos va marcando como los tiempos de diferencia entre cada latido y vamos viendo cómo está nuestra variabilidad de ritmo cardíaco. Y es que es tan impresionante el poder que tiene de que seamos conscientes de ello, que con una sola vez, que tú nunca lo habías hecho, y lo haces, te tomamos la medida inicial y luego lo vuelves a hacer, se ve la diferencia. Y ese poder de que veas que tú puedes transformar tu física y tu cuerpo es, no sé, ves como súper poderoso, ¿no? Como que te la crees, yo creo, ¿no? Y entonces se ve que entonces se influye. Si tú puedes influir sobre ti misma, que no puedas influir en el entorno que nos rodea. Ahí tienes toda la razón, porque lo que no vemos a veces nos cuesta mucho, ¿no? Los hemisferios izquierdos necesitan sus datos para tener calma y decir, ah, vale, esto es verdad, ¿no? Y entonces ya ahí empezamos a conectar con cosas que, bueno, que lo podemos ver en esto que comentas de las mamás con los bebés, ¿no? Cómo la madre entra en esa coherencia y el bebé entra a vibrar también en esa frecuencia, ¿verdad? Es muy interesante. Has comentado que nos vas a proponer hacer un ejercicio, ¿verdad? Gracias, ¿ahora lo podemos hacer? Sí. Y antes de eso me gustaría preguntarte cómo influye esto que comentas en el ámbito colaborativo. Fíjate que ha sido algo súper, súper hermoso el erotizar espacios del servicio público para mí, empresa, sector privado, ¿no? Como que siento que en las organizaciones de la sociedad civil me había sido como mucho más fácil y acá en un inicio siempre tenía como esta incertidumbre de decir, híjole, acaban de decir que yo qué les estoy poniendo a hacer, ¿no? Y justo como empezar a hacer, hablar desde el amor, desde la conexión, desde la comunicación afectiva y no de la comunicación efectiva. Y pues ha sido muy interesante ver que las personas desde el espacio en el que sea que estamos, pues a fin de cuentas somos personas y todas tenemos un mismo corazón y todas respiramos y todas somos parte de este mismo planeta. Y en el momento en que las personas se dan cuenta de eso y como que dicen, ah, caray, no, sí, está súper lindo esto, ¿no? Qué bonito que alguien me ve como persona, que alguien me escuche, que alguien me abraza. Yo todo mundo llego y abrazo. Yo soy súper abrazadora. Y en un principio yo decía, bueno, me van a decir algo, ¿no? Acoso laboral o yo qué sé. Entonces, después descubría que muchas personas aquí vienen a la oficina ahora y me dicen, ay, solo vine a porque necesito un abrazo. Dale, aquí estoy, ¿no? Y creo que también esta parte que me parece súper interesante de incluso del eros que se maneja, que incluso la palabra erotizar, cuando yo ahora compartía la invitación al grupo era como de, ¿cómo que erotizar, Celia? ¿No? Y yo, sí, eso, ¿no? Entonces, este, cambia la forma en la que las personas se vuelven parte de una comunidad. Nos sentimos corresponsables porque cuando conectas hay un sentimiento intrínseco de cuidado. Y entonces cuando te sientes cuidada, cuidas. Cuando no te sientes cuidada, te vale, ¿no? Y dejas como, pues, ¿yo por qué voy a poner atención aquí o por qué voy a estar acá si a mí no me cuidan? Si a mí no me escuchan, si a mí no me, no les interesa mi ser, mi existencia. Y eso implica también mucho tiempo. Y entonces yo creo que el tema de erotizar implica saber que hay que hacer lo que se tiene que hacer administrativamente, más lo que se quiere hacer en ideas, más lo que se necesita hacer para las personas y con las personas. Sí. Y además, cuando ya conoces cómo puedes influir, ¿no? desde estos niveles, tu responsabilidad también aumenta. Muchas veces pensamos que solo la importancia está en las palabras y la energía que llevan las palabras está cargada de esta frecuencia que sale del corazón, ¿no? Sí, y esto es también muy importante y a veces no nos damos cuenta de ello. Algo que acá hemos, he tratado de hacer en las clases que doy, en todos los espacios en los que puedo hacer, hasta en la familia, hablar tanto de la responsabilidad afectiva, de la autogestión emocional, o sea, como ser consciente de lo que yo estoy sintiendo es lo que yo estoy sintiendo y evitar caer en comunicación violenta, ¿no? Y esto tiene que ver con, es súper fácil, Gloria, ¿no? Que, y Mariano, que de pronto digamos, es que fulanito me hizo enojar, es que tú me estresas, es que tú... Y digo, no, pues qué comodidad y qué terrible que estamos dándole como los hilos, como si fuéramos una marioneta y le damos los hilos y el poder a otra persona de que nos mueva con base en sus acciones y hay que ser responsables de nuestras propias emociones y decir, yo cuando esto sucede me siento de tal manera porque mi necesidad es esta, está siendo insatisfecha y me gustaría o propondría se pudiera hacer esto, no sé cómo ves, qué opinas, ¿no? A decir, es que a mí no me gusta esto y no lo vamos a hacer porque me duele, ¿no? Y es como, ya ahí no hay una conversación, no hay un diálogo, no hay una apertura, Entonces, trabajar también con las herramientas de comunicación no violenta es indispensable porque el de la comunicación solo el 30% son las palabras que decimos, el resto es el tono y el cuerpo que está diciendo, ¿no? La comunicación no verbal y no somos conscientes de todo lo que comunicamos porque uno de los principios de la comunicación es todo comunica todo el tiempo. Nuestros silencios, nuestros movimientos, nuestras caras y gesticulaciones, nuestra respiración incluso, ¿no? El de escuchar como, imagínense, ahorita estaríamos aquí y estaríamos... ¿no? Escuchar ese sonidito o como... O sea, cosas que a veces no nos damos cuenta están comunicando y no sabemos cómo lo está escuchando la otra persona, desde qué emoción está y las emociones son como el soundtrack de nuestra vida. Si fuéramos a ver una película sin música, pues podríamos verla, ¿no? Y decir, está pasando esto. Pero la música, típico, ¿no? El taran, 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 pues te acelera, ¿no? Te pone, te mueve y ves lo que está pasando con ansiedad, con suspenso, a que si lo vieras con un como la, 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 ¿no? Es muy distinto. Y entonces, bueno, la emoción es básica. Acá estoy de vuelta, dígame si se escucha. Estupendo, Mariano. Gracias. Ahí, la verdad que estaba escuchando muy, muy atentamente todo lo que se le estabas comentando y, bueno, haciendo esta vinculación con Tejerredes, hablas mucho del clejes en este momento, ¿no? Esto de el cuerpo, el lenguaje, la emoción, lo que transmite, la historia que hace que las emociones cambien en función de lo vivido, el silencio, esa necesidad de introspección, de mirarse hacia adentro, de pensarse y, obviamente, la erotización. ¿En qué momento crees que después de todo este proceso empieza la transformación? Creo que esta tecnología o esta metodología que planteabas nos marca esto, ¿no? Esto de hackeo porque empiezo a escuchar al otro, hackeo porque me conecto con el otro, hackeo porque hago que o buscamos que tratamos que nuestros corazones latan o vibran a un mismo ritmo y eso nos erotiza porque me encanta estar en sintonía con los demás. ¿Cuándo empieza la transformación? Creo que para mí la transformación empieza cuando somos conscientes y cuando justo nos escuchamos en todas nuestras historias, cuando podemos vernos con todas nuestras capas y entendernos como esta construcción, ¿no? Y agradecer como todo lo que llevamos, no juzgarnos, no culparnos y sino estar como abiertas y abiertos a seguir aprendiendo cómo gestionar todo este sentir sin que esa gestión y ese proceso personal genere afectación a la otra persona, al grupo y ser conscientes de ello. O sea, yo me pongo a pensar cuántas de las decisiones que están incidiendo en el mundo al día de hoy tiene que ver por una herida personal, por el ego, por esta cuestión del poder, del absolutismo, de, no sé, como muchas cosas que yo creo que ahí viene la transformación y realmente si cada quien nos cuidamos a nosotras mismas porque sabemos que somos interdependientes y que entonces estamos todas conectadas, no en un cuidado individual, sino porque todas estamos conectadas, empieza la transformación y a veces ni siquiera tenemos que decir nada porque nuestro corazón lo empieza a comunicar y entonces las personas empiezan a vibrar distinto y empieza a cambiar la cosa. Yo les digo, no tienes que ir a decir, ay, ya me transformé y yo soy toda buena vibra y venga, te voy a escuchar, ¿no? O sea, no tienes que ir a decir eso, no te vas a poner un sellito en la frente como de, ya tengo heart math, ya lo sé todo, ¿no? Claro que no. Estoy erotizado. Estoy erotizado, ¿no? Es como que se va fluyendo y las personas dicen, oye, es que ahora la persona que me hablaba súper feo, súper linda, oye, es que yo me peleaba con esta persona todo el tiempo y ahora, vieras qué conversación tan interesante. Digo, ah, sí, claro, la otra persona, ¿no? Entonces, es como este lente con el que miramos con compasión, con amor, con aprecio y con gratitud por coexistir en el mismo tiempo y lugar que la otra persona, sin importar la relación que creíamos tener, porque siempre una conversación cambia esa relación y detona otras cosas que ni imaginamos. Claro, es interesante el poder darse cuenta que lo que estás haciendo fuera, que no te gusta, lo puedes transformar en ti, transformando esa incomodidad que estás teniendo a través de técnicas como la que nos cuentas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por eso, y me parece, podemos ir a lo mejor al ejercicio que nos querías proponer para que podamos ver cómo es esa herramienta, cómo funciona e incluso poder llevarla a nuestro día a día. ¿Te parece, Celia? Sí, sí, me encanta, encantadísima, yo, puestísima, pues, miren, es algo súper sencillo, puede hacerse, les digo, lavando trastes en el camión, en una reunión, puede hacerse en todo momento, me encanta porque no es como estas cuestiones de yoga o meditación que tienes que irte a un lugar específico y hasta te cambias de ropa y pones el tapete y todo esto, lo haces en cualquier momento y toma literalmente dos minutos. Entonces, si les parece, lo podemos hacer ahora y les voy, sí, va, entonces, idealmente, si pueden, sería genial, como es la primera vez para varias, que estén sentadas y sentados, que estén cómodas, no es necesaria una postura específica, simplemente que estén cómodas y cómodos y en esta ocasión y cada que puedan, sí recomiendo que lo hagamos poniendo nuestra mano derecha sobre nuestro corazón y poniendo la mano allí es como recordarnos que allí está el corazón, aunque lo sabemos, esto tiene que ver también con un poco de tapping que nos dice recordar lo físico, ¿no? Entonces, tocar ahí el corazón, pueden recargar la mano cómodamente, pueden cerrar los ojos o dejarlos abiertos y empezar a respirar lo más lento y profundo posible imaginando y sintiendo que el aire entra y sale desde el área central de nuestro pecho, siguiendo un ritmo suave y rítmico, como lo hacen en las olas del mar que suben y bajan en la arena, sintiendo como con cada inhalación se infla el corazón como si fuera un globo, sintiendo calma, entrando en ese equilibrio perfecto de nuestro ser y ahora ya estando en ese equilibrio, en ese neutral vamos a recordar y saborear deliciosamente un detallito del día, puede haber sido el cafecito de la mañana una tortillita recién hecha que les tengan por ahí la brisa fresca cuando andamos en la bicicleta o caminando, el sonido de las aves, los árboles bailando en el aire o simplemente el llegar a casa después de un día largo, quitar los zapatos y recostarnos en sábanas frescas y revivirlo. y vamos a saborear esa sensación imaginando que se llena nuestro corazón de ese aprecio, de ese agradecimiento por disfrutar de ese detalle y desborda del corazón hacia todo el cuerpo como un río que fluye y nos llena esa energía y tomamos dos últimas inhalaciones saboreando deliciosamente esto como un apapacho en el día para nosotras y nosotros y después de la última respiración pueden soltar como un suspiro de ¡ah! ¡qué rico! y estamos listas para continuar ¡qué bello! ¿seguro? porque también yo creo que es una de las cosas que también tiene el tema de la coherencia cardíaca que no te coloca en un lugar como ese lugar de reposo o relajación para dormir sino que es una activación activación desactivación que te mantiene en un estado no de alerta sino de presencia ¿verdad Celia? sí y el ejemplo que yo les doy digo ahora no me pueden ver pero siempre doy el ejemplo de un ejercicio de relajación es de que te acuestas ¿no? y estás en el piso y entonces si sucede algo tardas en retomar el andar y para nosotras acá le llamamos a la técnica en el instituto esto se llama quick coherence acá le llamamos calma activa es una sensación de calma en donde estamos paradas imaginemos con nuestros pies a la altura de nuestros hombros un poco dobladas las rodillas nuestras manos recargadas en las rodillas estamos disfrutando de esa postura pero me permite moverme a la izquierda o moverme al frente o saltar o estar justamente ¿no? con todos nuestros sentidos entonces por eso digo yo en una junta en la que estoy escuchando en cuanto yo me detecto que algo estoy sintiendo como molestia estoy sintiendo tristeza estoy sintiendo mucha acelere hago el ejercicio no tiene que ser nada más en una sensación de malestar haces el ejercicio entras en neutral y luego eliges a qué emoción quieres entrar necesitas energía necesitas calma necesitas paz y puedes elegir ya alguna emoción o memoria que la revivas para reactivar porque les voy a contar algo el cerebro no sabe la diferencia entre la realidad y la fantasía entonces cuando vamos al cine lloramos y nos sentimos que nosotras somos las que estamos sufriendo lo que le pasa al actor ¿no? y o soñamos algo y nos despertamos sintiendo que lo vivimos como real porque el cerebro no tiene esa capacidad y entonces el cerebro cada que ustedes dicen ay es que en la mañana me peleé con fulanito y lo revives vuelve a sortar cortisol vuelve a sortar todos los estresores todas las hormonas que nos dañan y se mantiene elevado ese pico hasta por seis horas cada que vuelves a revivir una historia con esa misma emoción se activa otra vez seis horas y por eso luego estamos ay tengo insomnio ay no puedo descansar porque estás recordando esa emoción pero si tú a partir de una emoción decides bajar a neutral a tu ritmo normal circadiano de nuestros flujos sanguíneos y luego decides ir hacia la armonía la calma el perdón la alegría etcétera pues ahí te potencias y incluso puedes revertirlo totalmente entonces es súper poderoso qué bueno qué bueno Celia mira vamos a vamos a dar paso a dos intervenciones bueno las intervenciones que se hacen algunas personas voy a comentarte que Cecilia Rodríguez dice interdependencia qué concepto más potente y simple y complejo cómo tenerlo más presente en el día a día creo que ese es un desafío permanente comentas Cecilia no sé si la quieres comentar algo sí sí y yo creo que más todavía más en un sistema social que nos celebra la independencia y la individualidad y que los niños hagan todo solos y que uy no hubieras ha pasado por mil cosas pero ella sola ha salido adelante es como oh caray no tendría que ser así y entonces la interdependencia justo es este sentido de entender un poco estos conceptos que mencionaba hace un principio qué es lo que tengo que hacer como en el espacio en el que estoy qué es lo que quiero hacer pero también abrir la tercera posibilidad de qué necesitan las personas y el espacio en el que estoy en lo que yo puedo abonar porque también hablando de este sentido de pertenencia y de identidad y del poder que tiene estar al servicio es muchas veces en nuestra sociedad no nos sentimos útiles para las otras personas o no digo una cuestión utilitaria sino como en un sentido de aportar a la comunidad de la cual formamos parte no sabemos cómo entrarle porque no sabemos escuchar en primera parte entonces eso es un antidepresivo mejor que cualquier medicamento estar al servicio ser voluntariado y simplemente escuchar a las personas nos hace esta interdependencia y creo que el hacernos estas preguntas todos los días de decir bueno ya sé lo que quiero hacer hoy ya sé lo que está en mi agenda pero también voy a estar atenta a quizás una persona que camina en la calle que necesita de algo o que la veo preocupada menos sonreírle o que una persona no puede pagar algo del estacionamiento y aportar unas monedas o sea como a veces simplemente una mirada transforma el día de una persona más de lo que imaginamos Sí la verdad es que quiero poner una puntualización importante en esto que estás diciendo si has puntualizado que te has comentado cómo estar al servicio ayuda a personas con depresión con ansiedad más que un medicamento es una cosa que ojalá tengamos más presente Celia una pregunta de otro compañero de la escuela Andy atención dice ¿cómo se puede erotizar a las personas ejecutivas o que son más orientadas a tareas que a procesos que se estresan con todo lo que demora la colaboración? Sí hay varias de ellas acá en todos lados ¿no? y también creo a mí me sirvió mucho por ejemplo de tejer redes entender estas máscaras estos roles que tenemos todas las personas entender esta necesidad y estas capacidades que tenemos todas de forma distinta y entonces ser ser muy consciente en las reuniones de trabajo en los espacios en el diseño de proyectos que las personas estén con las responsabilidades del interés que les mueve o sea que sea algo que les interesa yo más que decir yo tengo mis tres direcciones por ejemplo voy a solo a representaciones voy a mandar a mis directores yo siempre veo a quién le interesa el tema de esa reunión o de ese proyecto para que vaya y esté allí y entonces a veces las personas por más interesadas que estén en tareas siempre hay esta emoción que les digo que es emoción energía en movimiento es encontrar qué le mueve a las personas a hacer más allá de lo que se tiene que hacer y hacer lo que detonar esta creatividad y entonces cuando encuentras eso es súper interesante porque por ejemplo acá tenemos una compañera que es súper brillante y está en el área de informática y ella nos dice a mí dime lo que necesitas o sea a mí no me platiques todo el show dime platícame pero luego le empiezo a platicar y preguntar bueno es una maravillosa colaboradora y ahora ella fue como creadora de una red de economía solidaria entonces cuando realmente nos damos el tiempo al mismo tiempo en el que sí respondemos a las necesidades de agenda que tienen las otras personas se detonan otras cosas y yo le apostaría a que quizás en otro momento no necesariamente cuando estén estresadas con la necesidad de atender lo que se requiere se busque un espacio para conversar sobre la historia sobre las emociones los sentires y los intereses y descubrirán que una vez que se conecta en ese sentido las personas hasta pues se vuelven muy creativas o ponen más atención o conectan más entonces yo creo que sí es posible pero implica también este tiempo y también entender que si no quieren no hay que forzar a nadie también hay que entender influir con eso y respetar que somos diversas que no todo mundo tenemos que pensar igual y en ese respeto en ese cuidado de esas personas dándoles lo que necesitan también habrá una erotización y un hackeo efectivamente qué bueno bueno Celia vamos a ir cerrando agradeciéndote todo lo aportado agradeciéndote tu corazón a disposición que ha conectado me imagino que con el corazón de todos con el mío lo ha hecho voy a dar paso a Mariana para que haga el cierre te envío un abrazo enorme igual qué lindo bueno Celia ya estamos entrando al cierre primero me encantó ser corazón contigo y con todos los que estamos acá creo que esta propuesta de ser un corazón en ese mar que también nos invitaste a transitar en la respiración de esas horas que llegan a la playa y vuelven a salir y que nos nos ayuda a tener como una alineación y como un ritmo que nos une me encantó esto de la interdependencia respecto a qué es lo que tengo que hacer qué es lo que quiero hacer pero también qué es lo que necesita el otro y verlo no sólo en el entorno en ese transcurso que puede ir desde mi casa al trabajo y ver esa sonrisa que quizás necesita alguien creo que la erotización en los equipos específicamente para la colaboración tiene que ver con eso de estar atento y las conversaciones como bien dices nos invitan a conocer al otro a saber que tiene superpoderes que quizás no necesita o que no quiere o que no ve la necesidad de aportarlos en el entorno en el que tenemos todos los días y como bien decías dime qué necesitas yo te lo resuelvo y bueno qué necesitas tú cómo cuidamos al cuidador que esa también es otra de las cosas que tenemos para ver qué dice tu corazón Celia en este cierre y vamos terminando pues me siento súper afortunada de haber conectado con todas ustedes acá con Andy que vi que andaba acá con Cecilia con todos los que están María Patricia Diana Marce Caro Marinel Javier y bueno obviamente Elena Cris y contigo y pues nombrarles reconocerles agradecerles el tiempo por generar estos espacios que son tan necesarios hacer estas pausas en un mundo de acelere cotidiano es urgente para conectar y sanar y pues seguir transformando desde cada lugar entonces al servicio en lo que pueda sumar con ustedes cuenten conmigo ahí estoy en el grupo encantada de compartir más información echar una conversación etcétera y pues hacer equipo para seguir hackeando todos los espacios y llenando de amor muchas gracias Celia gracias por por terminar este este hermoso episodio gracias Elena Isabel Gloria por el aguante también con este pequeño inconveniente técnico y creo que a partir de hoy vamos a agregar algo más a nuestras palabras que acompañan a Radio TG Redesplay y simplemente decirle gracias nos vemos en el próximo episodio en este en esto que llamamos Radio TG Redesplay para tu piel y corazón colaborativo muchas gracias gracias hasta pronto saludos hasta pronto muchas gracias 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 Radio TG Redesplay para tu piel colaborativa para tu pieles y gracias a la 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 ¡Suscríbete!